La conectividad está cambiando la forma de vida de las personas en todos los niveles y la banca no es la excepción. Es por ello que el sector financiero de Bolivia está desarrollando importantes inversiones para mejorar la calidad de los servicios al usuario. Este esfuerzo ha hecho que el país se ubique entre los 10 más importantes en tecnología financiera de América Latina. Este domingo 10 de septiembre en el Suplemento Financiero de la Razón les mostraremos las propuestas más importantes de 7 bancos que están desarrollando herramientas digitales que beneficiarán al cliente en todo sentido. Los invitamos a seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!